Gracias a Dios que sí, estás cumpliendo, de que sí nos ayudas de 70 y más, y nos das apoyo como tengo mis terrenitos, soy ejitatario, no tengo mucho, pero sí siembro, sigo cumpliendo con sembrar, y gracias a Dios, ya estoy viejito, pero sí, sigo trabajando, con tu apoyo, estoy bien, y gracias. El PRI, antes de los sábados los 70 y más, nomás en México, cada mes, y los rancheros, pendejo, hay que se chingue, ajá, y ahora este va, el que, si te, nomás que tengas papeles, que estés completo, te viene para ti, te apoya, te apoya, pues sí, y este ahora entrega, el que va, tiene que recibir él, y aquel tiempo, no tomaba en cuenta el PRI, no tomaba en cuenta el PRI, no, robaba mucho al pueblo, bueno, adiós, por para él, pendejo, eh, y ahora este ha cambiado, y el que va a entrar, también, dicen que tiene que trabajar así, como este, que está trabajando, ajá, pues sí, digo, ahora te digo los PRI, como aquí dice, digo, pendejo no te gusta, y estos dos presidentes, nomás piden, se juntan, queremos para esto, ajá, y manda, lo obedecen, porque aquel, está abrojando dinero, ajá, pero si no, si no, como el PRI, pues no les da, qué chingos van a ganar estos, ajá, ahora canales, y cuantas cosas, madre, viene, este abono, abono, allá en San Sebastián, aquí, tortos, puta madre, pues está bien, no, los que no, no ven las noticias, el PRI, el PRI, el PRI, el PRI, pendejo, el pan, también, está de la chingada, está de la chingada, pero ahí andan, ahora están haciendo, pues, a ver, a ver, se va a ver, quién va a ganar, lo que quieras, están dando mucho apoyo, pues, sí, y ahora dicen que no, ahora el PRI, Morena es una desgracia, pasa la chingada, pendejo, ¿está trabajando bien Andrés Manuel López Obrador? Sí, sí, ¿te gusta? Ay, Dios madre, pues es que nos apoya, más de antes, nací cada dos meses, pero, en México, los apoyaban cada mes, nos daban, ahora esto, los subió al doble, y sí, está trabajando bien, todos tenemos derecho de, de que nos ayuden, porque todos valemos igual, tanto el gobierno, el gobierno y los gobernadores, no vamos a llevar nada, pero queremos que vivamos bien, es nada más eso, lo que se dice, hay que, hay que votar por Morena, que vean las noticias, cómo está trabajando Morena, y hay que apoyarlo a Morena, cada uno que nos apoye, porque yo ya estoy de 70 y más, estoy contento, me apoya, ya no puedo trabajar tanto, con su apoyo, con mi apoyo que me dan, y vivo bien, y todavía estás un poco fuerte para seguir trabajando, y todavía sigo, y todavía sigo, siendo la lucha, yo estoy cumpliendo, como dijo el señor, con el sudor de nuestro frente, comeremos, y así nomás, aquí el PRI, nada más porque, los que están en el PRI, no lo quieren Morena, el Morena es el más carajo del viejito, Andrés Manuel López Obrador, más de 8 millones, y recibió, y que los estaban, pero los quieren cerrar, y el pendejo ahora se presenta, y dice, no, Morena es una desgracia, pendejo desgracia, porque los chinga, y a la. Y a la.